Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de un posible gran avance de la ciencia médica, aunque como podrán ver, está en sus primeras etapas, resultados muy preliminares todavía. Es que un grupo de cirujanos en Nueva York justamente acaban de trasplantar un órgano completo de un cerdito a un ser humano y al parecer no hubo rechazo, lo cual no es nada frecuente, es muy, muy extraño. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué lo están investigando? Por supuesto, actualmente hay muchísimas patologías en las cuales los pacientes, conforme avanza la enfermedad, requieren un órgano que se les trasplante, un riñón, un corazón, alguna otra parte del cuerpo pulmones, etcétera. Sin embargo, para que nosotros tengamos un trasplante, el paradigma actual es que una persona tiene que fallecer, excepto, por ejemplo, riñones, que puedes donar uno de tus riñones y quedarte con el otro, pero usualmente una persona fallece, se extraen los órganos y se le ponen a los pacientes que necesitan ese órgano. Sin embargo, para que la persona se puedan extraer los órganos, tiene que darse de alta como donador de órganos y, por supuesto, que cuando fallezcan todavía los órganos estén funcionando, lo cual no es frecuente. Por ejemplo, tú puedes ser donador, pero si eres diabético o querer donar, pero si eres diabético, ya no puedes. O si falleciste ya grande, no puedes donar esos órganos. O si estabas tomando medicamentos, no puedes donar esos órganos. Hay muchas barreras que hacen que de las poquitas personas que están dadas de alta como donadores de órgano, realmente donen sus órganos. La mayoría se pierden. Y entonces tenemos una lista cada vez más larga de pacientes con diferentes enfermedades que requieren un órgano y que no lo están consiguiendo. Se han explorado muchísimas opciones. Entre ellas es bueno, vamos a pasarle órganos de otros seres vivos, específicamente de puerquitos. ¿Por qué puerquitos? Porque anatómicamente, por el tamaño y por el tipo de órganos que tienen, son muy similares y muy compatibles a los órganos humanos. El corazón, los riñones y demás se parecen tanto que, si se lo pudieras pasar a un ser humano, el ser humano podría vivir con ese órgano y tener una función relativamente normal, hablando, por supuesto, de humanos adultos y de puerquitos adultos. El gran problema es que, por supuesto, cuando lo ponemos en el cuerpo de un ser humano, ese órgano de cerdito está marcado. Las células tienen muchos azúcares, muchas glicoproteínas que dicen, este es un órgano de puerquito, no humano. Entonces, el sistema inmunológico del receptor va y destruye completamente el órgano, porque dice esto, es como una mega, mega bacteria. Tenemos que destruirlo inmediatamente. A esto se le conoce como rechazo. Esto pasa con cualquier órgano, es decir, si yo le quiero donar un riñón a mi hermano, aún así puede haber rechazo, pero mientras más diferente sea el material genético del que está donando, el que está recibiendo el órgano, mayor y de mayor intensidad va a ser el rechazo. Por supuesto, cuando tenemos especies diferentes, el rechazo es extremadamente fuerte y lleva a un rechazo hiperagudo y se pierde el órgano en horas máximo en días. Este ha sido una gran limitante y ha hecho que, por ejemplo, el trasplante de puerquitos se haga, pero muy limitado, especialmente de válvulas cardíacas. No podemos pasar un órgano completo, solo las válvulas que no están hechas de células y entonces no tienen tanta respuesta inmunológica por las características de los que están hechas. De nuevo, sería una gran opción si pudiéramos lograr que el cuerpo del ser humano aceptara esos órganos de los animalitos. Esencialmente lo que hicieron estos investigadores en este hospital en Nueva York fue tomar... No aclaran bien en la noticia, es un artículo que no está publicado, solamente anunciaron el logro sin haberlo publicado y por eso ya de entrada tenemos un poco de precaución en cuanto a qué es lo que va a suceder más adelante, pero esencialmente tomaron el órgano del puerquito, un riñón, y alteraron su estructura genética. Es decir, hicieron que todas esas glicoproteínas que marcan al órgano como de puerquito, ya no las produciera el órgano, desaparecieran. Entonces, cuando lo pasaban al ser humano, este era un ser humano que tenía muerte cerebral, que era voluntario para donar sus órganos. Y entonces, como parte de ese mismo proceso, pidieron, por supuesto, aprobación de la familia y permitieron que se le implantara este órgano del cerdito. De nuevo, ya sin todas las glicoproteínas que lo marcan para destrucción inmediata por el sistema inmunológico. Y parece ser que lo lograron. Pasaron dos días y reportan esta noticia en la cual el riñón está funcionando. Es un riñón funcional que está cumpliendo las funciones que tiene que hacer un riñón y no hay hasta este momento señales de rechazo. Entonces, bueno, es bastante bueno, es mejor de lo que teníamos previamente. Además, transplantaron también un pedazo de timo, que eso permite atrapar un poco a las células inmunes que lleguen a detectar algo extraño. Pero el hecho de que hasta este momento no se presenta el rechazo, ya es un avance inmenso, si es que se confirma, con respecto a este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque en teoría podríamos tener puerquitos modificados genéticamente hablando que utilizáramos para proveerle órganos a los seres humanos. Ahora, el doctor Montgomery, que fue el cirujano principal de esta intervención en el New York University Langone Health Medical Center, justo dice que este sería un gran descubrimiento y un gran avance si es que se logra mantener. Él mismo siendo, habiendo recibido un trasplante de corazón, por supuesto, entiende perfecto la gran necesidad que hay de órganos. Y el gran problema que tenemos en las largas filas de pacientes que no logran conseguir un órgano, a pesar de llevar esperando en la cola, en la fila, en la lista, a veces incluso años, con, por supuesto, su estado funcional y su calidad de vida deteriorándose rápidamente y cada vez más rápido. Y siendo completamente honestos, el sistema de donación de órganos no funciona para cubrir la necesidad que tienen esos pacientes. No, la mayoría de los pacientes que requieren trasplante, casi 40%, en los países más desarrollados que hacen muchos trasplantes, fallecen antes de recibirlo. En países como México, por supuesto, la gran, gran mayoría de pacientes que requieren un trasplante, nunca lo consiguen y fallecen mucho antes de que puedan acceder a este tipo de intervenciones. El tener un sitio del cual podemos sacar estos órganos es extremadamente importante. El hecho de que tengan estas características, de que ya no tienen esos marcadores inmunológicos o inmunogénicos tan específicos, nos puede llevar a que el paciente requiera muchos menos medicamentos inmunosupresores, es decir, que apaguen el sistema inmune o incluso, si llegamos a soñar y pensar que realmente no tienen ningún factor inmunogénico, a lo mejor ni siquiera necesitarían ese tipo de medicamentos inmunosupresores, por supuesto, cambiando completamente la calidad de vida que tienen los pacientes, incluso después del trasplante, porque después del trasplante tienes un órgano que ya te funciona, pero tienes que tener tu sistema inmune completamente destruido para mantener ese nuevo órgano. Entonces, puede llegar a ser un gran problema. Ahora, por supuesto, necesitamos esperar a que se corrobore esta información, se publique el artículo y podamos analizar exactamente cómo determinaron que el riñón funcionaba, que no había rechazo, en cuántas personas lograron hacer este tipo de intervención o a lo mejor fue suerte de que le saliera una persona. Entonces, digamos, todavía faltan varios pasos para determinar qué tan grande es este acontecimiento, aunque de nuevo es bastante prometedor. Finalmente, tenemos que considerar también el aspecto ético, el aspecto de tener un animal que desde el inicio de su vida nosotros lo modificamos genéticamente hablando solamente para extraer sus órganos. Evidentemente, es lo mismo que hacemos para comer cualquier tipo de comida que venga del cerdo y para otras funciones que literalmente hacemos que los cerditos nazcan, los utilizamos y fallecen. Pero, de nuevo, es una de las consideraciones éticas que debemos tener. Por supuesto, tenemos que considerar si la gente quiere y le parece adecuado tener órganos de otra especie dentro, dentro de sus creencias y todas las consideraciones que tenga cada persona. Entonces, todavía quedan varios asuntos por definir, varios asuntos por determinar, pero una vez más, son muy buenas, potencialmente muy buenas noticias. Estaremos muy pendientes de la publicación y de ver qué es lo que aparece con este caso y potencialmente, de nuevo, cambiar el panorama completamente para el trasplante de órganos en este mundo, básicamente, porque sería en todo el mundo que podríamos utilizar técnicas de este tipo. Ahora, ya saben que el enlace a la noticia la van a encontrar en la descripción del video, para que puedan checar ahí la noticia completa, leerla e investigar un poquito más. Gracias por ver hasta este punto el video. Quiero agradecer en particular a las personas que han convencido a apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayuda mucho para hacer este tipo de investigaciones, este tipo de videos y compartirla con todo el mundo. Este video en particular quiero dedicárselo a Georgina Joab Rodríguez, Daniela Valencia, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña, Bobadilla, Carmen Priego, Héctor L.P. Sainz, Doctora Miliz, Rubén Núñez, Mari García, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Espero les gustara y les parecía interesante esta noticia. Dedos cruzados para que funcione. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Encontrarás, por ejemplo, La farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera, y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal. También aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Gracias. 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 Gracias.